En la ciudad de Las Tablas y buena parte de la península de Azuero que se abastece de la potabilizadora Rufina Alfaro, la confianza de beber agua potable se la llevó el río. Desde julio, cuando el Ministerio de Salud confirmó las sospechas de contaminación en el río, la población dio un giro en sus costumbres. La gente prefiere abastecerse de turbinas o destinar parte de sus recursos para la compra de agua embotellada. Pese a que las autoridades aseguran con insistencia que el agua está libre de atracina, los consumidores quedaron con temor a consumir el agua procesada del río La Villa. Nosotros no la tomamos, yo la uso todos los días, todos los días busco un tanque de agua para tomar y para cocinar, porque esa agua la tomo y me reseca la boca, en serio, me reseca la boca, me reseca y no, si la usamos para bañar, la usamos para bañar, para lavar, pero para el consumo no la usamos porque no está bueno. Porque todavía, hoy dicen que ya se puede tomar, mañana dicen que no, y entonces ¿cómo es eso? A ver, como un impósito tiene en el delante allá, ¿por qué no compramos eso? Aquí en las tablas casi nadie toma el agua esa todavía. ¿Por qué? Porque tienen miedo, pues, porque supuestamente dicen que eso no está bien, que todavía no está bien, aunque hay ciertas personas que sí toman. En la potabilizadora, las puertas están cerradas para los medios de comunicación. Aseguran que el proceso de monitoreo del agua se sigue con frecuencia cada 24 horas. Antes que dicen que agua no se puede tomar, le lleva, lleva con tres, cuatro, un alón, así arriba, cada grande, o caja, por caja, pero ahora ya me... En julio pasado se registró el primer reporte de contaminación con el herbicida Atracina en la zona. La crisis afectó a unas 83 mil personas. Aunque la alerta solo duró ocho días, una segunda alerta en septiembre provocó que el miedo se incrementara. Ahora, el agua del grifo, en su mayoría, solo la usan para fines domésticos y de limpieza. Para Panamá América Media, Gilberto Soto.